Bikini a lunares, amarillo, diminuto, justo, justo Que todo dejaba mostrar Bikini a lunares, amarillo, diminuto, justo, justo Que nadie podía ignorar Yo estaba solo y tranquilo en la playa Cuando de pronto yo la vi pasar Era una nena de curvas tan grandes Que de una vez no la pude abarcar Un, dos, tres, qué pedazo de mujer Era un bikini a lunares, amarillo, diminuto, justo, justo Que todo dejaba mostrar Era un bikini a lunares, amarillo, diminuto, justo, justo Que nadie podía ignorar Me levanté para ir a avanzarla Y su bikini se hundió en el mar Quise seguirla Y en ese momento Me acordé que no sabía nadar Un, dos, tres, anímate de una vez Era un bikini a lunares, amarillo, diminuto, justo, justo Que todo dejaba mostrar Bikini a lunares, amarillo, diminuto, justo, justo Que nadie podía ignorar Yo no podía esperarla en la orilla Y me mandé decidido a la mar Me dio un calandre que casi me ahogó Y el guardavidas me vino a sacar Al reaccionar ella estaba a mi lado Entonces pude invitarla a bailar Se sonrió y me dijo No puedo Allá mi novio te lo va a explicar Un, dos, tres, ¿qué esperas para correr? Era un forzudo, corpulento, tipo Rambo Schwarzenegger El muchacho que estaba con ella en el mar Era un forzudo, corpulento, tipo Rambo Schwarzenegger Ese tipo que nunca podré olvidar ¡Bien! ¡Arriba! ¡Fuerza! ¡Juega! ¡Con fuerza! ¡Vamos, vamos! ¡Adiós! Era un Bikini a lunares, amarillo, diminuto, justo, justo Que todo dejaba mostrar Era un Bikini a lunares, amarillo, diminuto, justo, justo Que nadie podía ignorar Bikini a lunares, amarillo, diminuto, justo, justo Que todo dejaba mostrar Era un Bikini a lunares, amarillo, diminuto, justo, justo Que nadie podía ignorar Cabrón! ¡Bikini! ¡Bikini! Y Gracias por ver el video.